Un día feliz para ti, hoy es tu cumpleaños, sí que sí. Felicidades todos, tu cumpleaños, sí que sí. Y un día como hoy, hace exactamente un año, nací a Proche Cartoon. Y la verdad que fue wow, ni yo me imaginaba lo que, el éxito que iba a tener. De pasar de 5 suscriptores, que eran Pablo Silvero, Martín Juárez, Mirna, Ali Gutiérrez y Tomoyo, a tener 111. De pensar que solamente gente de Argentina me iba a ver, cuando mi mayor público es de México, casi un 35%, viene de ese país. Después viene Uruguay, tercero viene de Argentina, después vienen 4, 5 y 6 en otros países de Latinoamérica. Y como noveno, tengo gente de Japón. O sea, what the fuck, wow. Que, no sé, ¿cómo me entienden? No sé, pero que me ven según YouTube y sé que lo hacen. Y bueno, empezó como se denomina, siendo un proyecto sobre caricatura, Proche Cartoon. En la que divido en 5 secciones y iba a hablar de series animadas o películas animadas. Más tarde agregué también la idea de subir contenido de anime. En un primer momento subí, te acuerdas de, que iba a ir todos los santos domingos para hablar de series nostálgicas o que seguramente tocaron la infancia de varios. Después vino el bajo de la lupa, con el amigo Conan ahí, ayudándome como ícono para criticar los puntos positivos y los puntos negativos de las series de la actualidad. Después vinieron varios gameplays de juegos de Mega Drive. Después vinieron los Top 7, los que eran 7 por las esmeraldas del caos. Y después vinieron unos videos que eran los What the Facts, que básicamente eran los Hablemos de. Que no les escuché en su momento por falta de tiempo, porque no aparezca, los videos llevan 4 horas de edición, a veces menos, a veces más. Generalmente tardo más en lo de grabar, porque tardamos de mucho, me olvido, hay un ruido que molesta y yo tengo que empezar de nuevo de cero, porque así soy de perfeccionista. Y así empezó el canal, subiendo contenido de eso. Después conocí a varios youtubers, entre esos Malvado X, que la verdad es muy buena onda. El tipo no solamente crea un personaje para hacernos reír, la verdad que en la vida real también te charla muy bien, es muy carismático, te hace reír, es muy buena onda. También conocí a Palizalán TV y a toda la del elenco que eso conlleva, que son Joseph, Wilson, Watari, Sherson, Chris, Juan, Gabi, entre otros muchos, que forman parte del elenco, que incluso me invitaron a jugar torneos de Wii U, pero desgraciadamente ni la tengo la consola, ni conozco ninguna amistad que lo tenga, todos aquí son de PS4 o Xbox One, incluso PC, no hay nadie que conozca que tenga Wii U, pero si la salen en el intento Switch, seguramente la conseguiré solamente para jugar torneos u online con los de Palizalán TV. También conocí a Letupita, porque tuve un problema grave con Hasbro, que cada vez que hacía un video de MLP, me los bloqueaban a los videos, por más que solamente salió imágenes. Y la verdad, Letupita, muchísimas gracias por brindarme todos esos cascos que tienes, para evitar mis problemas con Hasbro, y así poder subir videos de una serie que me gusta, tiene sus contras, tiene sus pros, pero que merece la pena darle un pequeño lugar en mi canal. Después conocí a Balagüena Games, entre otros youtubers que están en la lista principal cuando entran al canal. Después, al tiempo, agrego una cierta sección, cuando se me dio de grabar en un evento de anime, porque decía, la verdad, nadie graba, ni los de prensa provincial, ni nacional, la gente nos ve como un bicho raro, y la misma gente que va, no graba, ni sube fotos, nada de esto. Va por ir y después dicen, ¿qué tal el evento? Ah, esto bueno, me ha gustado, no, no me ha gustado, pero nada más. O sea, ya no nos quedaban, no nos dejan ni recuerdo de eso. Entonces me puse a grabar y a querer comentar, pero se me daba que o se me hablaba bien y enfocaba mal, o enfocaba bien y hablaba para los miércoles. Entonces, Nahuel, una amistad que conocese hace no mucho, me dijo, yo voy a hacer la cobertura, de onda, y empezamos a grabar, y salió ese lindo video de Maratón Fede. Después nos volvemos a ver en Level Up, volvimos a grabar, y ahora si es que él no tiene problema con el trabajo, o algo pendiente ese día, estaremos haciendo el video de Anime Splash por diversión, que es uno de los temas que quiero aprovechar para en esta ocasión. Todos estos videos que ven aquí en el canal no monetizan, se hacen por diversión, y mientras se pueda, seguir haciendo así, por tres razones. Una, porque aunque se me ofreció varios partners y varios auspiciantes, los negué por el momento, porque de hacerlo, primero, tendría que estar subiendo videos a diario, y lleva mucho tiempo, y mucho tiempo preciado que quiero usar para mis estudios, quiero terminar y sacar un título bajo el brazo, y otros temas pendientes más, como vida social, otros trabajos que uno también tiene. Segundo lugar, porque no podría ser una crítica de los productos, una crítica real de los productos que me digan esos tipos para publicitar, porque después de firmar un contrato, ya estás como esclavizado. Y en tercer momento, porque sería un contenido solamente de ese publicista, de ese partner, de ese auspiciante, y me dejaría de lado muchísimos otros productos, que la verdad que a veces vale la pena. Lo que sí no tengo problema es que son auspiciantes por un día, por una semana, o yo mismo pedir para publicitar. Por ejemplo, cuando vi el proyecto de Kickstarter de Fox & Forest, que tenía un buen grupo de diseñadores, y de gente del medio del videojuego, le pregunté si podía promocionar y hablar del tema. La verdad, muy buena onda los tipos, me dijeron que sí, que usara el video de trailer, que me dieron toda una serie de información de lo que iba al juego, de qué plataforma iba a llegar, e incluso me dieron para que un gameplay de 15, 20 minutos para que lo pruebe por mi propio puente, y vea que realmente el proyecto iba en buen camino, no era algo de hype, así como varios se dejaron vender por Inafune. Entonces, siempre vean un proyecto que son gente, o sea, no se dejen llevar por viejas celebridades de su infancia. Siempre vean que haya varias gente dentro del proyecto que hace su videojuego, su serie, o el producto que ustedes quieran. No se dejen vender por una sola cara. Y después, ahora promocioné el evento de Anime Splash con permiso de Taku, no porque Taku me lo pidiera, sino porque lo crece de onda, y si en algún rato salta algún evento de Anime Comics en Argentina que le interese, que arme unos videos a hablar del respecto, y después me invita a hacer la cobertura, en esos casos yo no tengo ningún problema de ser auspiciado o de auspiciar. Pero si no, y mientras se pueda, mantendré el canal haciendo por diversión para mi risa personal y no para monetizar. Para cerrar el video, quiero agradecer a dos personas. A Ivo, que la conocí hace poco, una artista tucumana, quien me hizo los bonitos dibujos de Sojo Tales, que es mi personaje favorito, que estaré hablando en otro video al respecto, de por qué es mi personaje favorito. Que lo arme para tener mi propio avatar, para cuando hablo, cuando saludo, cuando les doy la bienvenida, cuando me enojo, cuando lo puteo, o puteo una serie, o incluso cuando veo una serie hecha, suculenta, o momentos románticos, entre otras características más, les estoy pidiendo próximamente. Y a una gran amiga, que no me deja decir el nombre, así que diré solamente eso, que el otro día estuvimos en su casa, y me hizo mi propio O.C., que se emplazará en algunos videos, como mi avatar en el canal, porque la verdad, no solamente te quiero mucho, sino que el que te haya dedicado más de una hora ahí para pensar cómo sería mi versión en O.C., la verdad que eso también demuestra una gran invista. Y que sé que has tenido muchísimos problemas este año, el año que pasó, perdón, y que este año te va a acompañar para que te mejore, y no se te caiga la autoestima, y en todo lo que pueda para que sigas adelante. Agradeciéndoles a los más de 111 suscriptores, a las más de 40.000 vistas, a la gente de México, de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, y de Japón que ven los videos, a los que comparten, a los que comentan, por otro año más, por mucho más contenido, sin más que decir, y muy agradecido, los saluda su amigo SojoMil. Hasta otra.